Música Acaba el programa una y media de la mañana Ernesto Kaiser, maratón televisiva agotadora Y pese sin IVA Es la fórmula propuesta para que el señor Rajoy pueda maquillar la falsa subida de las presiones ¿Qué? ¿Cómo estás hoy esta noche? ¿Agotado? Estoy agotado como siempre, sí Nos hemos quedado al final con el tema de las portadas de la razón Voy a ver si hago una... Sí, voy a ver si se lo ha puesto Voy a intentar a ver si Paco Maruenda se presta a comentar Ahora no porque está en su versión serie Paco, no vamos a comentar las portadas de verdad Te estoy grabando para internet No, pues encantado Un saludo a todos los seguidores de Fernando Y a ver si hacéis de que los pimientos que come no le sienten mal y esté simpático Te estás tomando a cachondeo y tenemos que hablar de las portadas Pero las portadas son buenísimas Pero no habéis tenido lío con la portada de los niños No, ningún lío, vamos, que sepa Lo de emborronar la cara no se... Oye, ha habido siete periódicos en España que no lo han hecho y otros que sí Es decir, es un tema opinable Muy opinable Y aparte si los padres llevan a los hijos a un acto de carácter político Pues tampoco pasa nada, son portadas respetuosas Oye, pero las pero buenas Yo no entiendo que nadie se pueda sentir molesto por ello Porque no era nada que ofendiera a los niños y nada Es una portada bonita Los niños la foto era bonita Así que tampoco no entiendo que pueda haber polémica ¿A ti no te gustó la portada? Era bonita A mí no me gustó, pero bueno Estrepo y en todo caso agradezco que lo expliques, Paco Es decir, que no es un tema... No es un tema trascendente 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 No es un tema trascendente